El Ingeniero de Luces El Ingeniero de Luces El Ingeniero de Luces Dale Se esta preparando Que se esta preparando Que se vamos a dar para José Ángel hasta Los Ángeles La Viquina Estamos todos cooperando Todos cooperando Esta el Jefe de Iluminación El Jefe de Audio El Jefe de Iluminación Cántenlo todos Cántenlo También se acaba A veces llorar es mejor Que vivir un amor Que antes de hacer terminado ¿Cómo le dice? Prefierirte a ver la verdad Que ha mintido un amor Que ya se haya terminado Ay José Ángel Vamos a tratar A tratar De sacar la secuencia de La Viquina Hace como 30 años Aquí esta lo que quieres Este es Ahí tu irás Vámonos Luego hablamos Realizando ¿Qué하시는 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!